Hola, soy la licenciada Soledad Vázquez Cansecoy, y soy la doctora Beatriz Balthazar Cansecoy. Hola, soy la doctora Beatriz Balthazar Cansecoy. Amigos, gracias por ver el coronavirus. Nuevandería, con todos los varios pacientes de demás, vamos a leer las clases de covid-19, ¿sabe qué son los pacotes que tienen acciones que han seguido? Muchas gracias, obviamente, people know. Nanjude y del país con mucho la comunidad, y y si no lo buscan y nos van a dar a una visita la visita que hay en la visita la visita la visita con la visita y si no lo buscan y nosotros tenemos una investigación de cáncer, leucemia. en el caso de la medicina de la medicina de la medicina en el caso de los medicinos de la medicina por ejemplo en el caso de la medicina Sonido de almas para tu reloj, que es muy fáciles de hablar no encontramos para mí y para tu reloj y para ti porque te gustan todo el tiempo tenían que hablar. No tienen que pensar en ustedes, sino en estos años, dispensas y son Tudo Having. En este caso, no tienen que apoyar. No tienen que apoyar y no deberían parar, sino que no tengan un, sino que no tengan un estudio de la luz porque no tienen nada. No quiero con una nido. Hoy en día nos vemos en el próximo video. No, tendremos otra cosa. No, no nos vemos en ellos. Pero no nos vemos en la casa. Pero ya no nos vemos en el próximo video. No, no. No nos vemos en el próximo video. Pero no nos vemos en el próximo video. Sí, nos vemos en el próximo video. como una gran cantidad de alimentos, para que no se pongan alcohólicos, o si las zilandias alcohólicas, o no se pongan antibacterias, no se pongan alcohólicos, o si no hay fenómeno se van a otar se van a ap Show ¿Van otro кнопos? Sí, laخرación y ya está la chino, la chino y la sabiduría pero ya está la chino y la chino, no se puede pensar por la gente, no es lo válido como el chocolate y la p anglesa aunque el chocolate se le puede pensar la persona no te puede Annoyelle porque él no tiene mucha enamoración como el mar de la piscina y no hay más o menos la lucha. Pero si tú me gustan bien, no te gustan, 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 ¿Como tienes que pedir? ¡Oye, no! O sea, es la diaria de miel, no, no, de que haya de estar, no. No tiene con peso, no, canines, como de tu área os, mi os cuidadan en el verano. Me siento tanto la de las clasas, no, no, de que la de tu, hay que estar, te? O, me siento, me arreglos desde antes, no, no, se callan las, es como la de esta chismón, la cual, se callan las oviiones, o, de que no, no, se cae, Este ejercicio tiene el sentido de su poder y el sentido de su poder. Bueno, vamos a empezar con la universidad, vamos a empezar con la universidad. No, 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 no.